Hola pues bienvenidos una vez más a este hermoso canal en donde hablamos de fotografía y bueno, a fin de cuentas es lo que nos apasiona entonces fotografía y video son los temas de este canal que tenemos el día de hoy si ustedes recuerdan o si ustedes vieron en la semana publiqué una historia en Instagram en donde les solicitaba, les pedí que, bueno, pues más bien, dejé una encuesta no no es una encuesta, dejé la puerta abierta para quien quisiera mandarme fotografías y hacer una crítica constructiva acá en el canal de las fotografías que ustedes me enviaron cosa que estuvo súper cool, muchas fotografías que me hicieron llegar hice una selección, la verdad es que no es una selección basada en qué fue lo mejor, qué fue lo peor y así no, más bien lo que hice fue como me fueron llegando o sea, a todo esto me llegaron muchísimas más fotografías y la verdad es que creo que la forma más fácil en que podemos hacer esto si es que ustedes también quieren que sigamos haciendo esta crítica constructiva que obviamente pues esto nos va a servir a todos para poder mejorar nuestra fotografía que es mucho la idea de esto, o sea, que ustedes me envíen fotografías yo hago mi crítica constructiva de qué creo que podemos hacer para mejorarlas o si están increíbles, bueno, pues magnificarlas y decirles por qué están increíbles pero también en la parte de los comentarios es donde le toca a ustedes que como comunidad, pues obviamente siempre estamos buscando como el apoyo, la crítica el qué tal mi foto, cómo la ves entonces a ustedes les toca acá abajo en los comentarios también echarle una crítica constructiva recuerden, constructiva, nada de insultos, nada de cosas malas al contrario, porque recuerden que este canal es pura buena vibra entonces vamos a tirarnos buena vibra, vamos a hacer que pues obviamente si nosotros estamos mandando una fotografía para que yo se las critique o yo se las chulee bueno, pues ustedes también de su lado en los comentarios también pueden poner ahí qué es lo que ustedes creen o consideran para poder mejorar ciertas fotografías de las que vamos a estar viendo ¿vale? pero bueno, les estaba comentando que justamente yo hice esta dinámica y me enviaron a Instagram fotografías pero no me enviaron directamente desde el Instagram es decir, me mandaban la fotografía directo así en DM y pues obviamente yo la descargué y demás pero esto ya se volvió una locura porque me llegaron muchísimas fotos entonces tuve que descargar todas tuve que hacer como la valoración una por una para ver cuáles iban a entrar al video de hoy cuáles iban a rezagar para otros videos entonces creo que la forma más fácil de poder hacer esto va a ser si creamos un hashtag y ustedes utilizan este hashtag y con este hashtag pues obviamente yo ya puedo entrar a ver todas las fotografías que ustedes quieran que se haga la crítica constructiva acá en el canal ¿vale? entonces el hashtag que vamos a utilizar va a ser hashtag las de Alex así, tal cual hashtag las de Alex y con ese hashtag yo ya me paso directamente todas las fotografías que tengan este hashtag y pues las hacemos crítica constructiva acá en el canal ¿vale? pero bueno dicho todo eso pues vámonos a empezar con la primera fotografía y esta primera fotografía es de que de hecho me compartió dos fueron dos fotografías las que me envió se llama Elías igual les voy a poner acá en donde tengamos ya creo que va a ser de este lado ya estoy duridado de acá entonces va a ser acá les voy a poner acá también el tag de su Instagram para que puedan ir a ver también más de su trabajo no solamente estas fotografías que nos envió vámonos con estas dos fotografías lo primero que yo estoy viendo es que son fotografías al parecer o quiero pensar yo que son por el tipo de fotografía y por el tipo de cómo fueron tomadas quiero pensar que fueron institucionales esto que quiere decir bueno pues que fueron fotografías para algún tipo de empresa algún tipo de negocio o algo así porque las veo muy similares y a su vez también noto como cierta sincronía en la parte del outfit por ejemplo lo que veo pues es obviamente que las dos personas cuentan con playera bueno más bien camisa blanca no sé si es cuellavera o algo así pero bueno uno trae una camisa blanca la chica también trae una camisa blanca y noto dos cosillas ahí te va Elías esto sí es algo que tienes que checar muy bien no sé si estas fotografías son de la misma serie es decir vas a entregar estas fotografías a la misma empresa o son para motivos diferentes o a lo mejor es una misma iluminación que tú decidiste replicar en alguna otra sesión y pues se hicieron estas dos fotografías diferentes pero bueno suponiendo que si fueran para la misma empresa o el mismo trabajo lo único que yo noto de entrada es que el blanco del fondo es diferente ¿qué pasa acá? bueno pues obviamente que al tener nosotros un blanco diferente si estamos entregando o si estamos haciendo unas fotografías en modo empresarial o institucional pues obviamente el ideal es siempre que todas las fotografías queden igualitas igualitas en la forma de iluminación y en la intensidad de la iluminación yo entiendo yo entiendo y acá puede ser que por ahí también vaya mucho la onda de Elías y porque es que le quedó un poco diferente el blanco en el fondo es que una de las dos personas pues es morena la otra la chica es un poquito más más clara de la piel por ende pues obviamente si cuando tenemos una piel morena pues tenemos que exagerar un poquito más nuestras exposiciones en la iluminación o echar un poquito más de iluminación en mi caso por ejemplo yo también que soy súper moreno pues necesito como mucha luz para que no se me vea como tan oscura la piel esto no quiere decir que sea malo más bien es como una correcta exposición sobre piel morena entonces puede ser que por ahí sea que te haya fallado un poquito esta parte del fondo porque justo en la chica se ve más claro y en él pues se ve más oscuro entonces puede ser que sea por ahí pero bueno un punto para mejorar o más bien un punto para que tus fotografías sean todavía mucho mejores y se ven unificadas es esto como tener mucha atención en la parte de los fondos en la iluminación y que todo sea parejito vale la segunda que esta si me saca un poquito de onda y me gustaría saber digo igual si ves este video si tú ves la crítica de tu foto me encantaría verte o leerte en los comentarios de por qué los dos modelos o por qué los dos chicos se están volteando como hacia arriba o sea digo me hace falta un poco más de contexto no sé si aquí es una empresa no sé que se dedica a la aviación algo que tenga que ver con el cielo algo que tenga que ver con voltear para arriba no sé o sea tal vez por ahí es que se justifique un poco que los dos están volteando como hacia arriba lo que sí están súper contentos esto está cool o sea también es como una actitud muy buena como para hacer retratos se ve que ellos fluyeron muy bien lo que sí también y esto también es un punto que es muy muy importante para todos o sea en general no solamente para Elías a mí me ha pasado y seguramente a todos ustedes les ha pasado también es que pues es complicado de repente cuando vamos solos nosotros a hacer fotografías o una sesión de fotos pues ponerle atención a todo en este caso yo por ejemplo lo único que te podría decir aparte de lo del fondo y un poquito que me expliques nada más la parte esta de por qué están viendo hacia arriba pero otra de las cosas es que por ejemplo la playera de la chica la blusa de la chica está muy muy arrugada entiendo que es un poco la tela o sea la tela se ve que no ayuda o sea se ve que es esa tela que pues literal nada más doblas los brazos y ya luego luego se arrugó pero sí hay que tener mucho mucho cuidado y mucho ojo en estas partes porque se nota muchísimo o sea de hecho hay una diferencia enorme en la camisa del hombre al de la mujer entonces volvemos a la misma si queremos unificar si queremos tener como esta sensación de que nuestras fotografías fueron súper planeadas que estuvieron bien trabajadas pues uno la parte del fondo y dos también esto siempre que tenemos nosotros mucho ojo mucho mucho ojo yo sé les comento es muy difícil poder tener nuestra atención en todo pero pues es muy recomendable que si estamos viendo que la camisa de ella por ejemplo está súper arrugada pues sí comentarle así de oye pues sabes que estás súper arrugada ¿qué hacemos? digo sé que es complicado ya cuando estás ahí en el momento de la sesión porque a lo mejor si estás en la empresa pues es de ¿de dónde sacamos una plancha? ¿de dónde? ¿cómo hacemos para que ella se quite la camisa y nadie la vea? o sea sí hay muchas cosas que están como envolviendo esta problemática que le estoy encontrando pero bueno cosas que de repente también tenemos que tener muy en mente y en este caso a ti ya te quedó como experiencia Lías y a todos los que estamos viendo este video pues obviamente que si tenemos este tipo de fotografías o sesiones de empresariales o de institucionales pues hay que comentarle a nuestro cliente que en su mayoría o en la mejor forma que se pueda pues nuestros talentos o los empleados pues vayan lo mejor posible ¿no? peinados bien planchados porque pues obviamente pues aquí desafortunadamente nosotros al ver esta fotografía lo primero que piensas es que el fotógrafo hizo algo malo ¿no? y aunque no aunque pues realmente nosotros no tenemos nada que ver con esto y a lo mejor Elías sí dijo así como oigan está súper arrugada no sé qué pero pues no hubo forma de plancharla pues nosotros los que estamos viendo la fotografía digo no todo el mundo la está criticando nosotros sí la estamos criticando acá pero bueno nosotros al verla pues obviamente yo lo primero que noto es esto ¿no? o sea que está súper arrugada entonces fuera de esos dos detallitos creo que está muy bien están muy bien expuestas las dos les comentaba el chico en este caso que es más moreno que la chica está también muy bien expuesto entiendo también que hiciste el fondo no tan blanco para que se siguiera separando de las playeras blancas que ellos estaban utilizando entonces está bien está cool solo lo único es que hay que unificarlo hay que unificarlo para que no se nos vea como si fueran dos fotos totalmente diferentes o de dos fotos totalmente de contextos completamente aparte ¿no? nada más eso creo que es el único que te podría criticar de tu foto de ahí en fuera todo lo demás creo yo que debe de tener algún tipo de justificación en este caso entiendo que como nada más mandaste las fotos así pues no sé qué contexto tenga la fotografía no sé para qué fueron no tengo idea por qué están volteando para arriba por eso que creo que también es muy importante que utilicemos de ahora en adelante el hashtag para no perdernos y saber más o menos pues de qué va ¿no? lo que estamos viendo pero bueno muy buen trabajo Elías muy bien realizado los colores de la piel también muy bien no veo como saturaciones extras no veo como que esté más manchado uno que otro bien el retoque también no alcanza a ver muy bien si hiciste un retoque de piel como tal lo que sí notas que o sea está lisita pero no se ve creo yo que lo hiciste muy bien en la parte del retoque porque justo no se nota que tengas así como brochazos o algo así que como que te pasaste ¿no? ya sabes que esas fotos que se ven como muy pasadas de que fue demasiado retoque entonces no creo que eso estuvo bien y pues bueno ojalá nos puedas aclarar acá en comentarios qué pasó y qué fueron estas fotografías ¿va? pero bueno vámonos a la que sigue la que sigue es de Jack18 no sé cómo se diga yo creo que es Juancho o algo así quiero pensar que sí es Juancho o algo así pero bueno les dejo acá ya saben el tag para que si quieren ir a ver su Instagram váyanse a una vuelta y vean el trabajo de Juancho pero acá la fotografía que nos dejó la verdad es que yo estoy fascinado con esta foto desde que la vi de verdad desde que la vi Juancho fue de ¿qué la voy a criticar? está buenísima está buenísima de entrada lo que me gustó muchísimo es que rompiste con todo el esquema que todos traemos porque yo también me incluyo en esto todos traemos este esquema de en vertical en vertical en vertical porque pues el formato de Instagram es vertical ¿no? entonces quieras que no o quieran que no la verdad es que sí nos está afectando un poco esta forma en de que ya no hacemos fotografías en formato horizontal ¿no? o es muy difícil que hagamos fotografías en formato horizontal justamente porque todo el tiempo estamos pensando que vamos a publicarla en Instagram y Instagram es pues más vertical que horizontal ¿no? entonces creo que por ese lado lo hiciste muy bien o sea dándonos como una una regresión a este formato horizontal que la verdad está muy bonito a mí me gusta muchísimo entonces es bastante cool otra de las cosas que yo me fijo muchísimo en las anteriores no lo critiqué o no lo dije porque al final de cuentas nada más es una persona pero en esta que también tenemos una persona pero tenemos un ambiente mucho más abierto lo que sí te puedo decir es que lo hiciste increíble en composición tenemos a nuestro sujeto principal que es la chica en medio de un campo muy bien muy bonito ahí les va les voy a explicar porque está muy bien tomada esta fotografía por Juancho en la parte de composición ¿va? de entrada tenemos varias reglas de composición una de las más famosas es la regla de los tercios ¿qué quiere decir? que nosotros en nuestra fotografía o visualmente o mentalmente lo que tenemos que hacer es dividir nuestro frame en tres secciones ¿no? en horizontales digo en verticales y en horizontales y en donde se crucen estas líneas imaginarias es donde en teoría nosotros tenemos que poner a nuestros sujetos principales o en donde queremos que la fotografía tenga mucho mayor atención ¿vale? entonces aquí Juancho perdón yo Juancho lo que hizo fue que justamente a nuestro sujeto principal que es la modelo la puso en el primer tercio del lado izquierdo de la fotografía entonces está increíblemente brutal esta composición lo segundo que muy pocos saben y que muy pocos también se notan o se dan cuenta de esto es que en la parte del horizonte el horizonte literalmente es que si nosotros tomamos una fotografía hacia una persona hacia lo que sea que tengamos enfrente de nosotros la línea base o la línea del piso esa es la línea de horizonte acá lo que hizo Juancho es que la línea de horizonte no la puso en el centro está casi 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 o sea le falta un pelín más para estar en el centro o sea un poquito más arriba ya hubiera estado totalmente sentada ¿qué pasa? esto en composición pues lo más recomendable es que nosotros no centremos esta línea literal la línea de horizonte no la pongamos en el centro porque se nos muere la composición y la imagen se convierte en una imagen que no llama tanto la atención visualmente ¿vale? todo esto que les estoy diciendo realmente es como algo más que no notamos directamente es algo más como en el inconsciente ya saben esa parte de si pones tu foto aquí así y haces esto y no sé qué el inconsciente trabaja de tal forma que entonces capta toda la atención pues eso que les estoy diciendo así trabaja literalmente es con el inconsciente entonces es muy importante que nosotros cuando tengamos una línea de horizonte no la matemos en el centro o que la pongamos un poquito más abajo del centro o un poco más arriba del centro para tener todavía un poquito más de composición en nuestra fotografía por eso es que Juancho acá también lo hizo súper bien porque no sólo colocó a la modelo en el tercio sino que también hizo esto de la parte del horizonte entonces la verdad es que está bastante padre los colores me gustaron muchísimo la verdad yo no creo que estos sean los colores originales de la fotografía creo que sí los manipulaste un poquito Juancho igual cuéntanos en los comentarios si estoy bien o estoy mal pero según yo los manipulaste un poquito los desaturaste un poco y me gustó o sea me gustó muchísimo ella tiene una muy buena exposición también también se ve que está como está contando una historia o sea realmente también eso es algo de lo que tenemos que que nosotros pensar siempre que hacemos una fotografía es tratar de contar una historia hay veces que tenemos fotografías como voy a inventar e-commerce pues en e-commerce no contamos ninguna historia en e-commerce nada más es mostrar el producto y listo y pues ya obviamente ahí lo que tiene mayor valor es que hagamos una mejor iluminación que se vea bien el producto que no cambemos los colores y demás o sea cada fotografía tiene diferente valor en este caso esta fotografía en específico yo sí creo que tiene un gran valor en la parte de storytelling porque pues sí o sea vemos un campo totalmente vacío vemos a una chica en medio del campo vacío que está disfrutando entonces esto inmediatamente al espectador lo que hace pues obviamente es que nos hace trabajar la mente o sea trabajar de qué está haciendo ahí por qué está disfrutando qué iba a hacer por qué está así el campo por qué no hay nada atrás o sea porque realmente se ven unos que tres casillas por ahí pero no vemos como algo muy especial algo que digas ah sí está por esto o lo otro entonces eso nos ayuda a que el espectador o en este caso nosotros pues obviamente activemos nuestra mente y empecemos a tratar de pensar y descifrar qué está pasando en nuestra fotografía entonces yo creo que Juancho lo hizo bastante bastante bien fíjense muy bien tengan mucho mucho cuidado también en esta parte de la composición luego muchas veces también a mí lo que me pasa a veces de repente es que yo tomo una fotografía no pensando tanto en la composición pero si lo que hago es tomar una fotografía mucho más amplia a como yo la tomaría normalmente o sea como hacer un buen cuadro lo que hago a veces es hacer como mucho más grande el cuadro para después en edición poder reencuadrar y ya fijarme mucho más en la parte de la composición y justamente pues librar esto zona de tercios que no me quede el horizonte abajo y demás entonces es un tipo que también se los puedo recomendar que hagan un poco más amplia sus fotografías no se queden así como tal cual ya la fotografía final para que ustedes tengan un poco más de flexibilidad si es que quieren reencuadrar o si quieren mejorar la composición ¿vale? pero bueno esta fotografía muy buena por Juancho y vámonos a la que sigue ok esta que sigue es de Vicente acá ya saben les voy a dejar el tag para que vayan a ver su Instagram me saca un poquito de onda a ver ahí les va de entrada la foto me gusta o sea ahí les va también otro otro de los puntos que antes de que siga avanzando y antes de que vayamos a hacer más videos de estos lo que también les tengo que decir es que mis críticas la verdad es que van a ser muy o son muy a lo que yo puedo creer para mejorar la fotografía pero aquí voy con esto es que como siempre se los he dicho o se los he dicho ya en varios videos es que cada quien va a forjar su estilo cada quien sabe cómo le gustan sus fotografías recordemos que la fotografía es una forma de arte también ¿no? o sea digo hay muchas ramificaciones la rama comercial la rama de bodas la rama de no sé qué pero una de estas pues obviamente es la parte artística y cuando nosotros hacemos ese tipo de fotografías porque aquí sí estoy casi seguro o sea casi 99.9% seguro de que esta fotografía no es realmente algo comercial es algo que él decidió hacer que pensó para hacerlo de esta forma y pues así lo lo trabajó o está tratando de hacer de esta forma pues hacerlo como él quiso al final de cuentas entonces en base con eso yo te voy a dar un poquito mis recomendaciones a lo que yo creo que esta fotografía podría mejorar porque de entrada a mí me pasaba mucho esto de repente y me acordé muchísimo como de mis años anteriores haciendo fotografía o iniciando a meterme mucho más en la parte de retoque y edición y demás lo que veo es que está desaturada tu fotografía lo cual no está mal está bien es una técnica es un estilo tuyo o es un estilo que tú le quieres dar a tu fotografía por este caso yo no te lo puedo criticar es más nadie te lo puede criticar si alguien te dice algo de eso malo ni caso le hagas porque no se puede criticar ese es tu estilo esa es la forma que tú haces tus fotografías en la forma en la que las editas entonces no hacerte esas críticas más bien es como ok como la mejorarías no es tanto como crítica crítica porque no tiene color no más bien es ok que hago o sea como mejoro lo que yo te podría decir es que hiciste un acomodo raro de los colores porque yo veo los labios de ella por ejemplo y los labios los veo con mucho color y no sé no sé no sé porque también como está un poco desaturada la foto no sé qué tanto makeup tenía yo aquí al menos lo que sí puedo notar es que no hay nada de makeup más que en los labios y lo único que a mí personalmente me saca de onda es que los labios tienen mucho color y ella no entonces en este caso a mi consideración a mi punto de vista creo que pudiste haberle dado un poquito más de color a la piel o incluso pues manipularlo un poquito más para que no se funda tanto porque si se dan cuenta en la parte de atrás tenemos una casa un edificio o algo así que dice teatro de algo no alcanzo a ver qué es lo que más dice y es casi digo no es el mismo tono pero es casi el tono de la piel de la chica entonces esto también hace que en la foto no tengas tanto contraste por otro lado también no sé con qué tipo de óptica lo tomaste lo que sí estoy dándome cuenta es que no fue una óptica con un diafragma bastante abierto por lo que no tienes tanto bokeh por ese lado tampoco te lo voy a criticar más bien es como una duda porque si tú hubieras querido causar o hacer un poquito más de separación utilizando este tipo de tonalidades en la piel pues puedes utilizar a lo mejor o ayudarte de justamente de dejar más un poquito más abiertos cuando tengas fondos un poquito similares al tono de la piel para que tengas una separación mayor y no se nos funda tanto digo acá se entiende por completo es una fotografía que si la ves y dices no es una chica y atrás es un edificio no es una chica edificio o sea no es una chica que se convirtió en edificio no 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 o sea nada de eso si se ve perfectamente bien que son dos planos diferentes pero eso utilizar por ejemplo de fondos abiertos o a lo mejor un poquito más de luz en ella a través de una máscara en la edición y darle un poquito más de luz a ella nos va a ayudar a que la fotografía tenga mucho más volumen y pues obviamente que se nos separe del fondo vale en la parte de la composición está bastante bien la verdad es que no hay como algo para poder hacer zona de tercios es nada más bien la chica o sea nuestra atención está completamente en ella entonces cool también por ese lado bien o sea no hay que mayor hacer por la parte de la composición está buena yo sé que esto no depende de ti Vicente pero de repente sí digo no sé si esa era la intención un poco de decirle a ella como ponte súper seria o sea casi casi que parece que estás enojada porque literalmente es la sensación que me da a mí o sea como yo siento que ella está molesta por estar ahí sentada y que le están haciendo una fotografía entonces a lo mejor ahí también digo no sé es lo que les comento esto es muy subjetivo y realmente cuando nosotros intentamos criticar una fotografía tenemos que tener la mente lo más abierta posible y no cerrarnos en este mundo de no está mal porque yo sé que la técnica es así y así no debe de ser no 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 hay que abrirnos totalmente ver todas las posibilidades y tratar de imaginarnos o tratar de pensar por qué el fotógrafo en este caso Vicente hizo esto o por qué le pidió a ella que estuviera tan seria digo para mí la verdad es que yo si hubiera preferido un poquito más de sonrisita algo muy muy sutil tal vez porque tal vez ella sea así tal vez ella es seria y pues obviamente esa es su personalidad y entonces se convertiría en un retrato perfecto o sea captaste así tal cual la personalidad de la chica pero bueno eso igual si puedes Vicente déjanos en los comentarios para que todos sepamos qué pasó con esta foto y por qué está ella tan seria y pues obviamente también qué piensas de esta parte de lo de la piel y demás para que no se nos funda con el fondo pero bueno esa es la de Vicente vámonos a la siguiente fotografía la siguiente fotografía es de Jonathan y no sé de entrada o sea entré al perfil de Jonathan porque esta fotografía igual me la envió por DM no me envió el posteo por Instagram más bien me envió la fotografía y cuando yo la vi de inicio se los juro que la vi y dije esto es ahí esto es totalmente ahí o sea se me hizo así como como muy perfecta o sea en el momento en que la vi fue como a ver o sea tiene un desenfoque tremendo o sea tiene un muy buen bokeh en la parte del cuerpo la parte del rostro está súper súper bien editada o sea no tiene ni un granito o sea ni una sola imperfección los ojos se ven increíbles o sea la verdad y los ojos por ejemplo acá contrastan brutal con el outfit que trae ella a pesar de que en su mayoría es blanco esos detalles rosas que tiene justamente en el outfit hacen que sus ojos todavía boten mucho más ¿no? la onda del cabello también es otra cosa o sea le da como muchísimo más vida a la fotografía lo único bueno me regreso a la parte de la I donde yo creía que era I me desmentí por completo porque ya cuando empecé a analizar un poquito más el maquillaje las pecas y todo este rollo sí se ve que sí es una foto real o sea que sí es una persona real más bien acá lo que hizo Jonathan es que sí se rifó se rifó muy muy cañón en la parte de la editada de piel ¿no? entonces muy bien Jonathan lo hiciste perfecto la verdad es que yo no le encontré ningún detalle en esa parte ¿vale? lo único que sí encontré acá es que entiendo que también va por mucho y creo que eso fue lo que te pasó acá las dimensiones de los posteos de Instagram lo que estoy viendo es que pues sí obviamente tuviste que cortar las manos porque me imagino que ella estaba como sosteniendo así como el piso o algo así o sea se ve que está como recargada y me imagino que por Instagram tuviste que cortar las manos odio yo odio odio por completo cuando cortamos manos cortamos brazos o cortamos una parte del cuerpo que pues es esencial para seguir entendiendo la fotografía pero también entiendo 100% que pues Instagram nos limita muchísimo en estas cosas o en estas partes y pues también entiendo que tuviste que hacer esto en esta fotografía ¿no? me hubiera encantado verla completa creo que hubiera sido mucho mayor el impacto que hubiera tenido pero bueno no está nada mal la verdad es que está bastante bastante bien te recomiendo te recomiendo te recuerdo el retoque brutal o sea te super mega rifaste el cabello de ella es que también creo que aquí tuviste mucha ayuda digo obviamente no estoy demeritando para nada para nada tu técnica como fotógrafo la verdad me gustó muchísimo también me gustaría saber antes de que me lo pase al otro punto que iba a decir me gustaría saber que lente utilizaste porque la verdad es que yo veo que tiene un bokeh brutal o sea brutal 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 y también que tanta distancia tenías porque si puedo darme cuenta el bokeh está tremendo o sea yo creo que yo creo que mínimo usaste en 1.8 o sea mínimo 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 y has de haber estado un poco lejos de ella por lo cual me hace pensar que tal vez fue un 50 milímetros porque no tienes tanta separación o tanta diferencia de foco entre la nariz y los ojos entonces eso quiere decir que estabas un poco retirado de ella por eso es que también me hace pensar que tal vez utilizaste un 50 milímetros me gustaría saberlo igual nada más como para saber si si le supe chido que me lo dejes en comentarios para ver si si estuvo bien mi deducción pero bueno eso por ese lado todo lo demás muy bien acá también la misma en composición pues no tenemos tanto pero lo que sí es que tenemos en la línea de los tercios de arriba en los tercios superiores los ojos de la chica entonces lo hiciste también muy bien en esta parte de la composición espero que esta parte de la composición le hagan pensando realmente en la composición y que no solamente sea suerte de que puta quedó ahí y pues me churríe ¿no? entonces piensen muchísimo también esta parte de la composición porque eso también le ayuda muchísimo a las fotografías a tener un punto de equilibrio a tener un punto fuerte en donde la gente se tiene que quedar como viendo mucho tiempo entonces acá justamente este tercio lo que está haciendo es que pues al atinar o estar justamente a la altura de los ojos pues nos hace que nuestra vista se vaya directamente a esa parte ¿vale? por la parte de los colores muy bien todo super cool yo nada más tal vez hubiera hecho un poquitito pero esto es personal te repito personal le hubiera dado un poquitito más de Dodge & Burn que es esta técnica que utilizamos para resaltar más las zonas lumínicas y más las zonas de sombras ¿vale? es decir le damos más sombra a las sombras y más luces a las luces para tener un poquito más de volumen en nuestra fotografía porque siento 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 a mi perspectiva que se nos aplanó un poquito por tanto retoque que le hiciste esto quiere decir no quiere decir que el retoque fue malo más bien es que al alisar tanto las texturas del rostro pues obviamente también te llevaste un poquito la parte de las sombras entonces nada más darle un poquito más para tener un poquito más de volumen en esa parte pero de ahí en fuera excelente tu fotografía muy muy buena vámonos a la que sigue la que sigue es de Alexander Balmonte ok bueno ¿qué les digo de esta foto? la verdad está buenísima o sea buenísima buenísima Alexander o sea de entrada lo que yo estoy viendo también es que entiendo entiendo que tenés una fuente lumínica muy muy fuerte que es la ventana en este caso no sé qué había atrás de ella me hubiera encantado tal vez ver qué había allá yo sé que es muy difícil y muy complicado cuando tenemos este tipo de situaciones lumínicas pues lograr un buen un buen equilibrio entre las sombras y las luces porque aquí estoy seguro que en la parte de la edición tuviste que darle un levantón tremendo a la zona de las sombras porque tenías una entrada de luz tremenda que es la ventana y obviamente en la parte de las sombras seguramente estaban durísimas o sea estaban casi que negras entonces seguramente aquí tuviste que hacer una labor titánica en la parte de edición para poder levantar tanto las sombras y pues obviamente también darle un bajón a las luces de composición la verdad es que bastante bien repetimos zona de los tercios la chica está en el tercio del lado derecho si lo vemos frontalmente si vemos la pantalla frontal ella está del lado derecho entonces nuestro tercio derecho está ocupado por ella lo cual está muy bien lo que sí también tal vez vaya entiendo que de repente tenemos este tipo de de situaciones en donde a lo mejor no sabemos como qué hacer con las manos de nuestras modelos yo siento que la mano derecha de ella la que se está como sosteniendo hubiera sido un poquito más dramático o un poquito más como storytelling que es lo que les comentaba de la primera fotografía que estábamos viendo que a lo mejor ella hubiera estado un poquito como asomándose a la ventana o sea como viendo al horizonte o sea como como dar esta sensación de como si estuviera tratando de salir de algo porque yo aquí veo como o sea es un poco complicado entenderlo de repente cuando no lo pensamos de esta forma pero si lo piensas de cierta forma o la forma en como la gente lo puede pensar o trata de percibirlo es que pues ella tiene como unas rejas ¿no? al final de cuentas son como unas rejas o sea no es una cárcel sabemos que no es una cárcel pero parece que es como si estuviera ella encerrada o dentro de algo en donde no puede salir y a lo mejor es todo el simple hecho de haber volteado o de voltear hacia la ventana como pues viendo hacia afuera tratando de salir ella de este mundo en donde está o de este rollo que trae en la cabeza lo que sea que se nos pueda imaginar porque ya creamos una historia hubiera dado un poquito más de valor a la fotografía le hubiera dado un poquito más de storytelling pero de ahí en fuera en la parte de la técnica muy bien los colores muy bien también el manejo de las sombras muy bien el manejo de las luces también increíble me gustó muchísimo porque de hecho si se fijan es muy difícil muy difícil aquí lo que logró Alexander es que en la pierna por ejemplo tenemos unos puntos de luz muy fuertes y ahí inmediato al lado tenemos la sombra durísima entonces si se fijan Alexander lo logró muy muy bien en que no hizo que estas zonas de iluminación tan fuertes se quemaran o sea las compensó bastante bien tanto como para que se alcance a ver en la zona de sombras detalle y en la zona de las luces entonces muy muy bien Alexander la verdad es que muy buena fotografía y pues nada nada más que decir vámonos a la que sigue y vámonos con una más que es la de Jorge esta la verdad es que desde que me la mandó yo noté o sea noté noté no sé cómo lo logré de entrada de la fotografía me encantó o sea la vi y dije wow está brutal es algo fuera de lo común está jugando con la iluminación está jugando con este corte en el rostro le está dando solamente un ojo el makeup está muy bien las manos están bien o sea todo está muy bien entonces también me sacó mucho de onda esta fotografía porque si se fijan en la línea de luz que tiene pues esta línea de luz no se logra así de esta forma con un spotlight entonces inmediatamente yo supe que esto no era un spotlight por eso es que le escribí inmediato y justo le pregunté le dije así oye cómo hiciste esta línea de luz o sea platícame cómo fue cómo la conseguiste cómo la lograste porque pues realmente no es una línea de luz hecha con con spotlight entonces justamente me contestó y me dijo justamente que no era con spotlight y nos mandó un video que se me hizo increíble la forma en cómo pues sí al final de cuentas si no tenemos las herramientas como nosotros mismos tenemos que buscar la forma para poder hacer las fotografías que queremos entonces en este caso pues obviamente yo le pregunté cómo lo había hecho e inmediatamente él me contestó con un video se los voy a poner acá de este lado también para que lo vean se me hizo de la forma más creativa y súper cool entonces lo voy a dejar acá tiene un poquito de audio le voy a subir al máximo a ver si no se nos poncha porque no sé me explicó cómo es que lo hizo entonces lo voy a poner acá en play para que lo vean como ves básicamente es de esa caja que le hice en web para que entre el flash y del otro lado le hice este corte como vieron está súper cool la verdad es que a mí creo que jamás se me hubiera ocurrido hacerlo de esta forma se me hubiera pensado en cualquier otra cosa menos en agarrar una caja cortar en una rayita nada más y pum con eso ya tenemos este efecto pero bueno vean esta fotografía fuera de eso que ustedes ya les dio como un tip para poder hacer este tipo de iluminación pues que le puedo criticar la verdad es que está buenísima me gustó muchísimo no tengo yo la verdad es que no tengo nada que criticarle me gustó me gustó me gustó y pues nada muchas gracias también por mandarnos el video muchas gracias por fomentar esto en la comunidad y ayudarnos a poder imaginarnos cómo hacer las cosas y hacer este tipo de iluminaciones y cosas raras pero bueno buenísimo por esta fotografía buenísimo por el video vámonos a la última y esta última tiene un valor sentimental que pues sí es un valor sentimental esta foto es de mi sobrina que se llama Kiana y en cuanto ella vio la historia de que yo había publicado esto de que pues me mandaran las fotos para criticarlas y no sé qué ella tiene les platico un poquito el contexto tiene 13 años no 14 años va a cumplir 15 años en diciembre y pues todavía está chiquita está como en esta onda de que todavía no sabe qué hacer y demás pero le gusta mucho la fotografía lastimosamente ella vive en Cancún entonces no puede estar como conmigo todo el tiempo no podemos estar como platicando de fotografía porque yo sí veo que le gusta mucho como toda esta onda de la foto a ella me encantaría tenerla aquí así como para tenerla todo el tiempo enseñándole enseñándole ser el tío horroroso saturador pero bueno me mandó una fotografía y me dijo tío por favor ayúdame criticamela y dime en qué puedo mejorar entonces vamos a criticar la fotografía de mi sobrina Kiana y ¿qué tenemos acá? bueno tenemos una fotografía que justamente Kiana seguramente nunca ha tenido noción nunca ha visto como esta parte de la composición por eso es que tiene uno de los errores que la mayoría de las personas cuando no tienen mayor conocimiento de fotografía tenemos ¿cuál es? pues centrar 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 todo lo que es importante al centro al centro al centro recuerden que no necesariamente todo tiene que ser al centro por eso es que les he hecho mucho énfasis en las fotografías anteriores en la parte de la composición acá Kiana por ejemplo si hubieras hecho lo que digo en el video que es la parte esta de los tercios y poner a la mariposa tal vez un poquito más hacia arriba de la izquierda o abajo o a la derecha o acá hubiera tenido mucho más valor tu fotografía y hubieras tenido como el punto exacto así de un punto crítico de la mariposa pues obviamente comiendo la sandía ¿vale? pero bueno de ahí en fuera también otra de las cosas que te puedo decir acá en este caso es que tu fotografía está tomada como así o sea se ve que hiciste esto y la mariposa tal vez estaba por acá entonces también con eso cambias un poco la perspectiva de la fotografía en este caso cuando tomamos fauna se vale se vale tomar fotos por todos lados por todos los ángulos pero en este caso que son animales como tan pequeños o en este caso insectos lo más recomendable lo que yo te hubiera recomendado hacer era más bien bajar el celular a la altura de la mariposa así digamos que a la misma altura literal hacer la fotografía y con esto la mariposa pues íbamos a lograr ver un poquito más de la parte del rostro el foco se hubiera ido también hacia el rostro de la mariposa o al cuerpo de la mariposa porque si te fijas o si nos fijamos el foco está en la parte del ala pero hasta arriba entonces bueno son detallitos que tenemos que ir mejorando en este caso bueno pues obviamente para eso son nuestros videos para yo poderles dar lo que más pueda de críticas obviamente constructivas pensando en siempre mejorar nuestra fotografía vale y lo que te recomiendo Kiana también es que empieces empieces a manipular tus fotos empieces a bajar programas de edición para poder ir manipulando colores texturas y demás que te van a ayudar muchísimo a mejorar tus fotografías vale pero bueno dicho todo eso no olvidemos que tenemos un hashtag nuevo para utilizar y para obviamente que ustedes utilicen en sus fotografías yo me voy a estar dando la vuelta en esas fotografías y vamos a hacer estos videos constantemente para hacer esta crítica y obviamente también estoy pensando en hacerlo de repente también en live creo que también en live estaría chido para poder tener como una interacciones entre nosotros o sea yo poder hacer una crítica leer también lo que ustedes ven en las fotografías al momento y criticarnos como juntos vale eso también estaría bastante cool entonces pues sigan demandando esas fotografías vamos a utilizar este hashtag para que esto también vaya creciendo muchísimo más y pues bueno esto ha sido todo para el video del día de hoy espero que les haya gustado como siempre no olviden de suscribirse no olviden de darle like compartan compartan muchísimo por favor para que nuestra comunidad siga creciendo muchísimo vale pero bueno pues dicho todo esto ahora sí nos vemos en el siguiente video chau chau